Jalil lo había estado ocultando a todos durante años, y finalmente fueron atrapados juntos. Jalil Ibrahim Yehan se ha convertido en una de las estrellas emergentes de la televisión turca en los últimos años. La actriz, que ha ganado una amplia base de fans con el personaje de Yaman en la serie Scrow, también se ha dado a conocer internacionalmente con este proyecto. Luego, mostró su actuación en el género dramático una vez más al participar en el proyecto llamado Dirty Basket. En la nueva temporada, Leila, la vida, amor, justicia. Él continúa atrayendo la atención con el personaje de Tufo en la serie. Yehan también está ganando elogios por su papel en esta serie, mientras que al mismo tiempo continúa dando pasos exitosos en su carrera como actriz. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. El famoso actor Halil Ibrahim Yehan ha estado hablando con frecuencia tanto de su carrera como de su vida privada últimamente. Yehan, quien anunció su nombre a una amplia audiencia con sus exitosas actuaciones en proyectos como Entrust y Dirty Basket, está siendo comentada con rumores de amor esta vez. Según TV100, Halil Ibrahim Yehan fue captado por la cámara junto con su colega Dilara Kermit, y esto causó un gran eco en el mundo de las revistas. Halil Ibrahim Yehan y Dilara Kermit se quedaron atrapados en las lentes en uno de los distritos populares de Estambul. Los dos experimentaron una gran confusión y pánico después de ser captados por la cámara. Se afirmó que Yehan no sabía qué hacer ante esta situación. Los dos experimentaron, abandonaron el lugar en el que se encontraban por poco tiempo. Esta rápida reacción de la famosa pareja fortaleció aún más sus reclamos de amor. Este evento, que estuvo en la agenda en poco tiempo en las redes sociales, comenzó a ser seguido de cerca por los fanáticos de los dos jugadores. Dilara Kermit, por otro lado, es una actriz que destaca por su talento a pesar de su corta edad. Kermit, quien comenzó a hacerse un hombre en las pantallas y los escenarios teatrales, ganó un lugar importante para sí mismo en poco tiempo con los papeles que interpretó. Kermit, que llama la atención tanto por su elegancia como por su actuación, ha sido mencionada con frecuencia con los proyectos en los que ha participado recientemente. Aún no está claro si Kermit está involucrado en un proyecto con Halil Ibrahim Yehan o si ha habido un acercamiento especial. Si bien el mundo de la revista seguía de cerca cada momento de las celebridades, se convirtió en una cuestión de curiosidad si existía una relación entre Halil Ibrahim Yehan y Dekar a Kermit. El intento de pánico del dúo de huir de las cámaras alimentó aún más sus reclamos de amor. Los fanáticos de Halil Ibrahim Yehan han comenzado a discutir esta situación en las redes sociales. Algunos fanáticos piensan que los dos actores harían una hermosa pareja juntos, mientras que otros argumentan que el dúo son solo amigos. Sin embargo, aún no ha habido declaraciones de Yehan y Kermit sobre el tema. Junto con el hecho de que surgieron rumores de amor, también aparecieron varios comentarios entre los fanáticos de Yehan. Diciembre especialmente la amplia base de fanáticos de Halil Ibrahim Yehan en las redes sociales sigue de cerca la vida personal del famoso actor. Después de que la pareja fuera captada por la cámara, hubo una discusión entre fanáticos que se separó en dos. Algunos fanáticos argumentaron que esta relación era real, mientras que la otra parte afirmó que el dúo eran solo amigos, y que el mundo sensacionalista exageró este incidente. Halil Ibrahim Yehan es un hombre que ha tenido cuidado de no mencionar su vida privada durante muchos años. La actriz, que prefiere centrarse en su carrera, está tratando de mantener su vida privada fuera de la vista. Pero este último incidente ha provocado que la vida personal de la famosa actriz despierte curiosidad. Yehan a menudo expresa su lealtad a su familia, y su enfoque en su carrera en entrevistas, mientras que prefiere no dar mucha información sobre su vida amorosa. Por lo tanto, se espera ansiosamente cómo responderá Yehan a estos rumores. Yehan, Leila, la vida. Amor. Justicia. Ha entrado en una nueva era en su carrera con su serie. La actriz, quien recibió el aprecio del público con el personaje de Tufo, recibió aprecio con su actuación en este proyecto. Si bien tanto la historia como el elenco de la serie atraen mucha atención, el personaje interpretado por Yehan está en el centro de la serie. Yehan, quien no dio mucha información sobre su vida privada durante su participación en este proyecto, continúa llevando a cabo su carrera como actriz de manera meticulosa. Los rumores de amor que comenzaron entre Jalil y Brahim Yehan, y de cara a Kermit causaron un gran eco en el mundo de las revistas. El pánico que experimentó el dúo después de ser captado por la cámara fortaleció aún más estas afirmaciones. Aunque no hay una declaración de Yehan, y Kermit sobre este tema en este momento, los fanáticos y los medios continúan siguiendo de cerca a este dúo. Jalil y Brahim Yehan, que no quiere hablar de su vida privada, está esperando a ver cómo se posiciona ante esta situación. El impulso y el creciente éxito que Yehan ha logrado en su carrera continúa abriéndole puertas importantes en el mundo de la actuación. Jalil y Brahim Yehan, de quien se espera que anuncie su nombre con frecuencia en nuevos proyectos, continúa atrayendo la atención tanto en Turquía como en el ámbito internacional. A la sombra de los rumores en su vida privada, el jugador, que sigue firmando proyectos exitosos, es esperado ansiosamente por futuros pasos y explicaciones. Jalil y Brahim Yehan está atrayendo una gran atención no solo en Turquía, sino también en el extranjero. La actriz, que ha ganado una amplia base de fans en Oriente Medio, los Balcanes y Sudamérica, especialmente con la serie Scrow, también le ha abierto las puertas a proyectos internacionales. Según las acusaciones, el manager de Jalil y Brahim Yehan está negociando con productores en el extranjero, y se habla de que el actor podría entrar en proyectos internacionales. Español-Inglés Yehan está tomando clases de inglés y español, por lo que se está preparando para participar en proyectos en el extranjero, se afirma. Este ascenso en la carrera de Jalil y Brahim Yehan también atrae la atención de sus fanáticos. La posibilidad de su participación en proyectos internacionales es una fuente de gran emoción, especialmente para sus fanáticos en el extranjero. Si bien los fanáticos esperan ver a Yehan en proyectos en diferentes culturas, el silencio del actor sobre este tema continúa despertando curiosidad. La aparición de Jalil y Brahim Yehan, y Dilara KRMT juntos llevó no solo a rumores de amor, sino también a especulaciones sobre un posible nuevo proyecto. Entre las afirmaciones están que el dúo trabajó juntos en un proyecto y por eso se juntaron. Diciembre.Diciembre el hecho de que KRMT sea un actor que ha llamado la atención con sus recientes actuaciones y sugiere que la participación de estos dos nombres en el mismo proyecto atraerá interés. Esta posibilidad resonó, especialmente en el mundo de la televisión. Se habla de que una serie protagonizada por Jalil y Brahim Yehan, y Dilara KRMT podría batir récords de audiencia. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por los dos jugadores. Sin embargo, los fanáticos están muy emocionados de ver a estos dos actores exitosos juntos. Diciembre. Los rumores de amor sobre Jalil y Brahim Yehan, y Dilara KRMT se difundieron rápidamente en las redes sociales. Ha habido innumerables comentarios sobre el dúo, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram. Algunos fanáticos argumentan que esta relación es real, mientras que otros piensan que el dúo solo se está juntando por trabajo. Diciendo el hecho de que Jalil y Brahim Yehan tenga un gran número de seguidores en las redes sociales ha hecho que estas discusiones crezcan aún más. El interés de sus fanáticos en estos desarrollos ha hecho que las afirmaciones de amor de Yehan, y KRMT permanezcan en la agenda. Tanto es así que los programas de revistas, y los sitios de noticias de internet continúan produciendo nuevas noticias sobre el dúo constantemente. La base de fanáticos de Yehan sigue de cerca cada uno de sus movimientos, y espera con gran curiosidad descubrir la verdad de estas afirmaciones amorosas. Como resultado, tanto los logros de Jalil y Brahim Yehan en su carrera como el misterio en su vida privada continúan convirtiéndolo en una de las figuras más comentadas de Turquía. Yehan, que no quiere estar en la agenda con su vida privada, está dando pasos seguros hacia adelante en su carrera como actriz al firmar proyectos exitosos. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y de echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.